¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Veamos entonces a los dos equipos Doctor, antes de que empiece, coméntanos cómo ves este partido Lo más interesante del partido, señor Martinoli, hoy va a ser la línea defensiva En este partido es muy importante contar con una sólida defensiva en el aspecto físico y en el emocional Va a ser muy interesante ver de qué manera presionas adelante cada defensor. Ahora sí, agárrense Tokios de las manos porque damos comienzo a la transmisión de este fabuloso encuentro. Fernando Torres. Maluda. Ese lo cortó. Solo. Por aquí parece difícil pasar. Suben por la banda. ¿Y ahora qué van a hacer? Benayun. Es posible que vengan con una buena jugada. Fernando Torres. Así se juega, señores. Y el marcador se pone 1 a 0, señoras y señores. Es lo que esperábamos. El gol hace vibrar al estadio. Es un genio. Es un genio. Frotó la lámpara, doctor. Un golazo y como arte de magia. Qué velocidad y qué dominio de la pelota. Un golazo y como arte de magia. 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 Ataque desde la lateral La tiran al medio Impactante cabezazo La verdad que bien impactó con la cabeza Llegó muy bien No era nada sencillo Solo le faltó un poquitito más de control Y la mandan adentro Salió por la línea definitiva Eso es saque de arco Maluda Cortaron el pase Cortó el pase Lanza el balón hacia adelante Se hizo fácil del balón Fernando Torres Lampard Ahí tienen la pelota Cortan el pase Bocingua Maluda Bocingua Benayun Buscó el espacio Excelente defensiva Interceptaron el balón Viene en la pelota A Caray le dio con todo Y el árbitro indicó tiro libre Siguen corriendo Y miran hacia el frente Centro el área Remote de cabeza Golazo Gol ¡Ah no bueno! ¡Qué golazo doctor! ¡Qué golazo! Excelente jugada del delantero Señor Martiroli Pase cruzado Pase filtrado Perfecto Y directo a gol ¡Qué golazo! 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 ¡Maluda! ¡Se llenó de pelota! ¡Ah, no bueno! ¡Esto no le meten ahora a nadie! Esta puede ser su caída. Las oportunidades ahí quedan. El resultado es muy mal. Ha logrado dominar la pelota un par de ocasiones, pero se están poniendo algo nerviosos. Espero que esto no afecte su juego. Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad. ¡Es 100! ¡Lampard! ¡Maluda! ¡Ashley Cole! No intentó ir por el balón. ¡Habrá tiro libre! Aquí la saca el portero. ¡Maluda! 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 Recogieron la pelota Calú Roban el balón Nadie se acercó para apoyarlo Y la jugada al final del día No sirvió para nada Ganan el esférico ¡Qué fierrazo! ¡Qué bien rechazaron! Sigue el ataque El balón va al medio ¡Qué imponente técnica de golpeo! Interceptó bien el balón ¡Ojo por el lateral! Lo envía al área Frena en el centro Benayún Calú Le pegó a la portería Estaba frente al arco Es muy difícil vencer a un portero que está bien colocado Y con defensas atentos para interceptar la pelota Este muchacho se tuvo confianza Y sacó un fierrazo Aunque salió desviado La agarró exquisita Acaba el primer tiempo Ha pasado rápido con ambos equipos Compitiendo en calidad y buen juego Señor García Este equipo hasta ahora ha demostrado carácter y determinación Seguro que surgieron algunas dudas después del gol inicial Inicia el segundo tiempo Inicia el segundo tiempo Calú Fernando Torres Hermosa pared Impacto brutal Buena intervención Corre por la banda La robaron No pasó Viene con posibilidades Señoras y señores Esta puede ser una enorme oportunidad Que buena bola Le pusieron la verdad Y terminó en disparo portería Que belleza señores y señores Todo Lo hizo todo En un solo movimiento Ese ha sido un buen corte No logró que pasara Ahí está el impacto Que gol Señoras y señores Que gol Las cosas están buenas Dos a uno La pelota filtrada Fue lo que valió el gol Pase perfecto La defensa inmóvil Lo supieron que hacer No hospital No 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 Fernando Torres El guardameta otra vez decidió capturar la pelota adelantándose Ojo que está libre por el centro Hemos llegado a la hora de partido Le pegó como los dioses Ahí está la anotación doctor El marcador señoras y señores es 3 por 1 Un gol para recordar que disparo directo a la esquina izquierda de la portería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Shirkov! Una oportunidad por la banda Tira el centro ¡Qué bárbaro! ¡Qué buen corte hicieron doctor! ¡Suscríbete al canal! ¡Ojo con esta! Mueven por el sector de la banda ¡Puede venir el centro! ¡Excelente el arquero en el fondo! ¡Excelente, excelente! Esta actuación del guardameta Aparecía gol Y logró detenerlo ¡Shirkov! ¡Fierrazó! ¡Impecable atajada! ¡Ese fierrazó iba directo a la red pero el portero hizo una grandísima atajada! Intenta notar Genial, espectacular Doctor, cásese con este portero, por favor Qué suerte tiene el equipo y sus compañeros De contar con un tipo con las manos Como él La garra de volea Esas son las chances que los equipos quieren De frente a la portería Justo en frente a la portería, nefasto El balón es suyo Shirkov Solo quedan 15 minutos de partido Fantástico el arquero No le quita los ojos de encima la pelota y ya la tiene Estos disparos son los más difíciles de predecir El portero está en magnífica forma el día de hoy Es 100 Se le tiró como luchador Eso es tiro libre Será directo Se animó a pegarle El que la rechazó fue el defensivo Ojo con esta oportunidad Tiene tres chances de pase A ver quién se acerca Para apoyarlo Van hacia atrás Anelka Calú Impresionante disparo Ese fue un muy buen tiro Recibió el pase con muchísima tingencia Pero ya no tuvo espacio para hacer la jugada personal El reloj sigue contando Tres va A ver a saque de banda La robaron Otro saque de manos Centro al medio Centro al medio Centro al medio Ahora puede hacerlo solo Ganó un tiro de esquina sobre el final del partido ¡Qué anotación! ¡Qué anotación! ¡Qué gran cento y qué gran definición! ¡Excelente remate de cabeza! ¡Qué gran cento y qué gran cento! ¡Qué gran cento y qué gran cento! ¡Qué gran cento y qué gran cento y qué gran cento! Ahí está Final Terminó el partido Tuvieron tres cosas Paciencia Tenacidad Y madurez No bajaron nunca los brazos Siguieron presionando Y al final tuvieron su recompensa ¡Gracias!